Hola Jesús, ¿qué nos has traído hoy? ¿Eso qué es? ¿Una lata de atún? Un trombón. ¿Un qué? Y eso es de la familia de cuerda, ¿no? De viento. De viento metal. ¿Y por qué es de viento metal? Porque está hecho de metal. Ah, porque está hecho de metal. Pero no solo los instrumentos de metal están hechos de metal, ¿no? A ver, enséñanos la boquilla. ¿Por dónde se sopla? Por aquí. Hola, tiene forma como de copa. Hola, qué oscuro. Uy, qué miedo. Bien. ¿Y cómo se llama, dices? ¿El instrumento? El trombón. ¿Cuántas partes tiene ese trombón? Tres. Tres. La vara, la boquilla y la campana. La campana. A ver, la campana. Y esas varas, ¿cómo son? A mí me han dicho que eso se estira y se hace más grande, ¿no? A ver, ¿cómo salía grande? Hola. ¿Y traes preparada una pieza para tocar? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama la pieza? ¿Cómo? Un rock. ¡Un rock! Pues, un aplauso para Jesús y su rock. ¡Un rock! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!